Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. En este video venía a contarles, bueno, quería reaccionar a un video que encontré en YouTube de un análisis de una gráfica, particularmente el video fue cosa que no debería hacer, que es descargarlo y cortarlo las partes que yo pienso que están mal, ¿bien? Igualmente ustedes van a ver, si quieren les dejo un enlace para que lo vean completo, entonces ya es que es un video que dura 11 minutos y yo puntualmente encontré unas cuantas cosas que dijo que están mal, ¿bien? Ya para empezar por el nombre del título del video está mal, porque dice Review, ahí dice Unboxing, Análisis y Prueba de RX 470, ¿bien? De 4 GB y de hecho lo único que hacen en el video es el Unboxing, nada más, no hay ningún momento de análisis, no hay ningún momento de pruebas, ¿bien? Por lo cual ya de por sí empezamos mal con el título, ¿bien? No sé, no, en el video no hay ninguna prueba, no hay ningún análisis, ¿bien? De hecho es una review que a mí lo que me da la impresión es que es una review hecha de una persona que no tiene ni idea de lo que está hablando, ¿bien? O sea que está leyendo un guión o directamente en este caso está leyendo directamente lo que dice la tarjeta, lo que dice en la caja. Vamos a ver, vamos a ver y escuchar un poquito. 14 es microcomponentes 14.000 veces más chico que lo normal o algo así, por eso es 14. A ver qué más tenemos por aquí. Nada, hacemos que... Ay, 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 ya empezamos mal, ya empezamos mal. El FinFed 14 son componentes 14.000 veces más pequeños que lo normal. ¿En referencia a qué? ¿Bien? O sea, está diciendo que es 14.000 veces más pequeño que la versión anterior, no entiendo cuál es tu referencia. FinFed 14 básicamente es que quiere decir que el chip está hecho en base al silicio, el tamaño del silicio es de 14 nanómetros. Esos son FinFed 14, ¿bien? Es lo normal que nosotros escuchamos siempre es esta generación de 28 nanómetros, 14 nanómetros. Bueno, es eso. Es el tamaño aproximado del que tiene, está hecho el silicio. El silicio es el principal componente que se utiliza para hacer los chips, ¿bien? Y eso sería FinFed 14, ¿bien? O sea que es de 14 nanómetros. Es tecnología de 14 nanómetros. Es GCN. ¿No saben que no encontré qué es la puerta generación GCN? Porque acá en Argentina, vos le pones cuarta generación GCN y te aparece GNC, el gas natural para los autos. Así que no pude encontrar qué es el GCN. La verdad que esa será de vos. Cuarta generación GCN. GCN básicamente es, a día de hoy es Generation Core Next, significa. Y es la arquitectura que utiliza AMD Radeon hace bastante tiempo ya, ¿bien? Lo que era en su momento lo que fue la serie R7-200, R7-300, R9, RX-400 y RX-500. Todos están hechos bajo el mismo proceso de fabricación. En este caso, bajo la misma arquitectura. ¿Bien? Hay diferencia, en este caso hay diferencia de NVIDIA que NVIDIA saca una generación, o sea, saca una arquitectura, hace una generación, saca otra arquitectura y saca otra generación. ¿Bien? O sea, la generación 900 de Intel, perdón, de NVIDIA es una arquitectura, la generación 1000 es otra arquitectura y la generación 2000 es otra arquitectura. NVIDIA, o sea, AMD es diferente, AMD es, de hecho, viene usando los mismos procesadores, le van, básicamente es, sigamos al caso, siguen siendo, al fin del caso son refritos, ¿bien? O sea, siguen sacando lo mismo, ¿bien? Se van subiendo, se van cambiando los procesos de fabricación, algunas cosas, pero básicamente sigue siendo lo mismo, ¿bien? Con lo mismo que pasaría con Intel, o con, en este caso, por ejemplo, con Intel hace lo mismo. Intel hace, saca cuarta generación y cuarta y quinta generación eran de la misma arquitectura, ¿bien? A partir de la sexta, séptima es otra cosa, octava y novena es otra, pero, en este caso, son dos generaciones nada más. Bueno, a día de hoy, AMD, por lo menos en sus gráficas, ya hace mínimo cinco generaciones que viene usando la misma arquitectura. AMD, 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 AMD de placa de vídeo, ojo con esto eso que acabo de decir es una tontería porque en realidad el detalle es que a ver se puede se puede poner un adaptador, no es lo mejor no es la mejor idea del mundo pero se puede de hecho yo he puesto gráficas de 8 y más de 8 más 6 incluso con fuentes adaptando, si se puede la que acabo de decir es una tontería no es la mejor opción del mundo, no es la mejor te será posible comprarte una madre una fuente que traiga ese conector, pero no pasa nada no pasa nada con que le pongas un adaptador porque es pesada es pesadera esta placa la cantidad de hierro que tiene es increíble 14 es micro componentes 14 mil veces bueno gente por último un detalle nada menor es el siguiente bueno gente por último un detalle nada pesada es pesadera esta placa la cantidad de hierro que tiene es increíble en serio acaba de dijo lo que yo pienso lo que yo escuché ¿no? dijo hierro la a ver vamos a vamos a una cosa la disipación térmica se basa en o sea todo lo que sea la parte de la refrigeración se basa en disipación térmica ¿bien? y los materiales los más normales que se utilicen para disipación térmica son aluminio cobre oro y plata ¿bien? porque son materiales que tienen disipación térmica buena disipación térmica y en el caso de aluminio se utiliza que si bien no tiene una disipación térmica muy buena es liviano o sea el aluminio es bastante liviano ¿bien? el cobre tiene buena disipación térmica el el oro también y el la plata también ¿bien? en ese tipo de cosas suelen ser esos tres tipos de materiales esos tres materiales esos cuatro materiales oro plata cobre y aluminio ahora acero o hierro como él dice jamás ¿por qué? porque la disipación térmica del del en este caso la disipación térmica del hierro es malísima ¿bien? es creo que es algo así como 6 u 8 o algo así creo que el el cobre tiene 200 o algo así no me acuerdo no recuerdo cuando es pero si nos fijamos es una tabla de disipación térmica el el hierro está muy abajo está por muy por debajo directamente ¿bien? es uno de los peores metales para disipación térmica ¿bien? entonces al contrario si era contropulsante por hecho generaría más calor ¿bien? además también el hecho de que el hierro es bastante pesado es bastante denso ¿bien? entonces no serviría por ningún en ningún caso serviría lo que yo veo ahí es casi todo eso es aluminio y cobre ¿bien? las partes plateadas es aluminio y o sea las partes plateadas es aluminio y la parte y la parte cobrisa esta parte marroncita eso es cobre ¿bien? seguramente algunas partes adentro que ahí no se ven deben estar deben tener plata o oro ¿bien? y creo que los conectores de acá abajo estos conectores de acá abajo son enchapados en oro si no me equivoco depende de algunas marcas sí pero no hay en ningún caso en ningún caso hay hierro es lo que acabo de decir es una tontería una soberana tontería bueno gente por último un detalle nada menor es el siguiente si no tenés un monitor con entrada de alta definición vas a estar en problemas con esta placa ¿por qué? esta entrada es el estándar es un estándar que se está disponiendo ahora pero esa entrada que está mostrando ahí es el DisplayPort y no es un estándar que se están poniendo ahora de hecho de hecho el estándar sigue siendo HMI bien primero que nada pero no es algo nuevo tampoco no es algo que se están poniendo ahora yo tengo al frente de mí yo tengo un monitor que es un HP Compact LA1905 y este monitor trae entrada de DisplayPort allá a esta mano yo tengo hay una torre que es un Core 2 Duo del año 2008 o algo así y esa torre tiene salida DisplayPort entonces no es algo nuevo no es algo actual ni mucho menos de hecho HMI y DisplayPort son competencias si seamos al caso ¿bien? entonces en este caso el detalle es que el DisplayPort a día de hoy se está está haciendo más popular por el hecho de que los monitores para G-Sync o sea los monitores para placas en este caso de Nvidia son DisplayPort o sea que si hay monitores DisplayPort o sea yo le digo yo tengo acá en frente tengo uno y es muy normal de hecho fabricantes como HP Dell HP Lenovo y otras marcas trabajan tanto en sus torres como en sus monitores con DisplayPort ¿bien? yo le digo mi torre actual mi torre actual es mi torre actual la mini destra que yo tengo es tiene salida VGA y tiene salida DisplayPort ¿bien? entonces no es algo tan atípico como él dice sino particularmente es claro detalle es que no es tan popular o sea no es lo más normal pero no es algo nuevo tampoco ya digo DisplayPort como mínimo tiene 10 años más o menos los monitores no la traen todavía el HDMI bueno ahí no va a tener ningún problema pero si hace una refería cuando dice que todavía el monitor no los trae si los traen hay muchos monitores que a día de hoy que traen monitor traen DisplayPort incluso los G-Sync traen todos si tenés un monitor de 19 pulgadas por ejemplo que usa este tipo de conector sucede lo siguiente vos acá la única salida disponible con adaptador vamos a decirlo así es el DBI ¿por qué lo digo así? porque hay H fijate fíjense que al costado dice DBI-D escuchen lo que va a decir ahora DMI-A BGA pero comúnmente no funcionan ojo si funcionan yo tengo de hecho una máquina que tiene Patrick que yo lo vendía Patrick que son 39 mil pesos esa máquina esa máquina salió de acá con adaptador y de hecho esa máquina yo la probé en un monitor HDMI pero después la probé en dos monitores también VGA que yo tengo por acá varios monitores que tiene solamente entre la VGA y funciona es una tontería que está diciendo el HDMI siempre funciona pero estas placas vienen con HDMI digital eso es un DBI no es un HDMI el HMI por definición es digital High Definition Monitor no se muerda Monitor Interfaces o algo así el HDMI por definición es digital ¿cómo te fijás? esta que yo tengo acá ese adaptador que él tiene ahí es un adaptador DBI I no DVID tiene cuatro pines acá en el costadito que es lo que lo define como DBI I no DVID y no sé si se llega a ver que tiene dos abajo dos arriba no sé si los ven pero la entrada esta no tiene tiene solamente una rayita ¿por qué es DVID? ¿qué sucede? por más que vos cortes los pines que señora volvés a hacerlo no funciona esto así que si no tenés un monitor con entrada de alta definición ojo antes de comprar una placa asegurate que coincide con tu monitor si tenés una pantalla si lo vas a enchufar a un televisor de 32 pulgadas ¿qué? bien lo que está diciendo lo que dijo al final al final es una tontería porque primero que nada a día de hoy ya en últimas generaciones en lo que es la serie RX y lo que es la serie GTX de la 10 para adelante ya no vas a encontrar ninguna gráfica que traiga salida de VGA punto olvídalo entonces te estarías acotando si es como él te dice te estarías acotando a que si tenés un monitor VGA o no tenés o de VID o alguna cosa de eso te estarías acotando a comprarte una gráfica de generaciones anteriores entonces no si funcionan los adaptadores si funcionan no son la mejor opción pero para salir de paso funcionan yo le digo bueno igualmente para salir de paso tomate 125 pero eso es aparte no lo ideal obviamente es tener tenés que aclarar eso que es lo ideal de ser posible tener un cable tener la conexión correcta pero en este caso de que tú me digas que porque tú tenés un cable un adaptador de VI no de VI y la tontería eso de cortarle las patas no tiene sentido tampoco pero ya le digo los cables los adaptadores de VI y A VGA funcionan funcionan yo lo he probado y funcionan y los adaptadores de HMI a VGA funcionan también solamente tenés que comprar el que es un adaptador no el cable bien y realmente particularmente tendrías que probarlo bien yo he visto baratos y los baratos de hecho funcionan bien y la adaptación funciona no es la mejor opción no es la mejor opción porque estás perdiendo calidad estás saliendo salida digital analógica y tú vas perdiendo calidad por el camino pero funciona bien vamos o menos recapitulando las tonterías que dijo durante todo el video primero que nada de FinFed 14 que se le ocurrió que eran 14.000 veces más pequeño que lo normal en base a qué bien o sea no me dijo que eran 14.000 veces no en base a lo normal y lo normal ¿qué es lo normal? explícame qué es lo normal o sea en base a qué a qué medida no FinFed 14 ya le digo eso es el tamaño del silicio bien después dijo otra tontería como más que era lo de Vulcan también que la pasé por alto pero de que Vulcan mejora la calidad de imagen como que Vulcan es una tecnología que tiene AMD y no sé bien cuando en realidad Vulcan es un simplemente es una API gráfica nada más bien entonces como mucho tendría que haber dicho que es una API con una mejor calidad gráfica que OpenGL o que DirectX 9 pero más allá de eso no tiene sentido bueno después dijo también también dijo lo de que no sabe de GNC que metió GCN que metió el gas natural comprimido bien que no tiene sentido tampoco que no sabía lo que era bien y después se lo digo particularmente el video termina ahí o sea yo recorté los dos minutos más o menos que a mí me interesaron contarles pero no hace ningún momento review no hace ningún momento prueba no hace ningún momento nada bien o sea lo único que hace es básicamente es eso es hacer unboxing mostrarle los componentes y poca cosa más ¿no? entonces como que ok tenía ganas de mostrarle esto porque realmente me resultó muy me resultó muy loco realmente ¿no? que una persona que no tiene nada más puta idea se nota que no tiene nada más puta idea de lo que está hablando haga un review de este tipo y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego ¿no?